Y ahora viene Walter Ayoví y aquí está Denigris, se quita el primero, dispara, qué golazo, qué golazo de Denigris, gol del Monterrey, golazo, qué golazo metió algo. La azul la tiene Joao Rojas, el bailoteo sigue dentro del área, Joao sigue dentro del área, el remate del arquero, el Conejo Pérez sale y con la pierna me parece como la rechaza este buen movimiento dentro del área de Joao Rojas. El balón es bueno y como la baja, sí, impresionante, pegado a la raya, eso sí, vamos a ver si se puede dar la vuelta, uno, dos, tres, ole, se regodea y sale jugando, qué jugada acabamos de apreciar, sí, es cierto, no hacia adelante, sino hacia atrás, pero la magia quedó regada ahí, esparcida en el césped artificial. Burdizu y a pesar viene, ¡pavón! No bueno, qué barrida, qué barrida de Burdizu, ah, qué oportuna, creí que era el empate de Monterrey, eh. El que le pega, Ulises, Ulises Dávila el que saca el escopetazo, ole y esto, por eso es que Lucas Lobos es reclamado por la prisión de los Diablos Rojos del Toluca. El balón arriba, gana Leighton, todavía, Candelo de lujo, el disparo, golazo, sí, gol. Tirarle una pedrada a tu compañero, otro punto importante, cuidado, cuidado, ahí está, Juan Alvin, el arquero se tarda, este es gol, el tibar le queda mal, Alvin, 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 en la raya, en la raya, en la raya, en esto el vídeo. Y después Juan Alvin, remate de cabeza que se va desviado, perdona el Veracruz, increíble. Toda la banda la puede recorrer, le acompañaba nada más Duñez, aquí está Jaime Gómez, Jaime Gómez puede sellar, ¡esto! ¡Gol! Saldívar, Gullit, otra vez Chófis, viene Chófis, sigue Chófis, ¡golazo! 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 ¡Qué mal decir, piedra! ¡Es un gol! ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video.